¡Hola Easyworkers! ¿Estás ahí sentado en el sofá tratando de saltarte el entrenamiento de hoy? ¡Ajá! ¡Qué pillé! Pues bien, hoy tenemos un entrenamiento de 5 minutos, un HIIT HIGH INTENSITY TRAINING, es decir, un entrenamiento de alta intensidad, pero sin intervalos, es decir, 5 minutos seguidos, sin parar, dándole duro para trabajar, piernas, glúteos, abdominales y hombros, incluso tríceps, es decir, prácticamente todo el cuerpo, pecho también, salvo la espalda, vamos a trabajar todo. Entonces, no tienes excusa para no hacerlo porque todo el mundo tiene 5 minutos, ¿vale? Y cada uno a su nivel y a su ritmo. Este vídeo va dedicado a Jimmy, que se lo prometí, hace ya dos meses voy con retraso, como casi siempre, pero venga, vamos a darle nunca es tarde, ¿vale? Y así bajamos los polvorones de la Navidad, del turrón y etcétera. Pues venga, vamos a ponernos un poquito de música y el temporizador, el cronómetro, ¿vale? Venga, no tienes excusa, ¿estás listo? Are you ready? Venga, vamos a empezar en 3, 2, 1, empezamos con tancada hacia detrás, ahí, vamos, cada uno a su ritmo, un minutito, ¿vale? Cada ejercicio vamos a realizar un minuto, sin parar, son 5 ejercicios, ¿vale? Es decir, cada ejercicio, como ya he dicho, un minuto. 5 ejercicios, un minuto, 5 minutos. Venga, vámonos, que nos vamos, cada uno a su ritmo. Voy a cambiar la vista para que me veáis, ahí, fuerte. Cuando bajemos las rodillas, si podemos, a la altura del tobillo, ¿vale? Que nunca pase la altura del pie, siempre a la altura del tobillo, si podemos, dentro del pie, vamos, ¿vale? Venga, seguimos, venga, vá, 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 camiando, cada uno a su ritmo, fuerte. Vámonos, que nos vamos, venga, va, venga, no queda nada. Va, fuerte, fuerte, venga, va, 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 fuerte 10 segundos, venga, va, ánimo ahí, ánimo. Enorme, muy bien. Posición plancha, y aquí, para los hombros. Venga, vamos, que bien, seguimos ahí, duro, arriba, plancha, el cuerpo en línea, ¿vale? Tobillos, rodillas, caderas, hombros, en línea, seguimos ahí, vamos, 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 vamos. Ahí, abdomen y hombro, seguimos un poquito con el cardio, aquí, aquí, vamos, sigue viendo el tiempo. Va, 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 si no podemos aguantar, aquí, eh, aquí, mantenemos, pero si no, seguimos. Va, 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 como pica los hombros, la abdomen también, eh, venga, va, va, la cadera que nunca se caiga, eh, la cadera que nunca se caiga. Venga, venga, va, sentadillas, ya estoy cansado, eh, ahora que ya estoy, uh, venga, muy bien, aquí, los pies apuntando un poquito aquí afuera, pero un pelín solo, eh, sentadilla profunda, ¿vale? Aquí, 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 no podemos bajar, aquí, media fecha, ahí, media fecha, ahí, pero si no, profunda, ahí, vamos, ahí, uh, venga, ah, como pica. Vámonos, vámonos, venga, 20 segunditos solo, eh, ahí, ahí, quinta, venga, va, qué alegría, qué alboroto con el perro. Vámonos, cinco segundos, bueno, eso ya es el más duro, no sé si voy a poder, eh, va, aquí un poquito, tríceps, va, antebrazo, antebrazo, palma, palma, antebrazo, antebrazo, palma, palma, seguimos manteniendo la plancha, eh, va, 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 vámonos, tú eres poderoso, eh, pitch on your motivation, entiende tu motivación, tú eres poderoso, más todo tienes que pensar, ¿estás listo? Ahora, ¿estás listo? Y seguimos, seguimos, a ver, cambiamos de sentido, ¿vale? Si queremos, venga, va, aquí el pecho, el tríceps, lo que más, la verdad, lo que más siento es el abdomen, el hombro, aquí, ahí, venga, no queda nada, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, y volvemos con la tacada, para acabar. Vámonos, 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 fuerte, ahí, fuerte, venga, arriba, bajar el polvorón, el turrón, ahí, bueno, 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 lo bueno de esto es que luego, vamos a mantener un ritmo metabólico del cuerpo, que es decir, el ritmo al que va el cuerpo, pues muy alto, ¿no? Vamos a seguir quemando calorías, después del workout, ahí, 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 vamos a cambiar un poco el panorama, aquí, para que veáis lateral, recordar la rodilla, ¿vale? Que no sobrepase, que no sobrepase nunca, aquí, ahí, bien recto, venga, vamos, vamos, seguimos, fuerte, ¡arrega! ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Gracias.